Oye, una pregunta. ¿Usted estaba aquí desde temprano? ¿Le tocó lo que sucedió en la tarde? Aparte de la gente corriendo, ¿vio a alguien que estaba robando o haciendo algo? No, nada más. Lo que pasó fue que nos apoyaron los mismos de los puestos. Es que no sabemos nosotros si entramos o no, nomás tuvimos que... Es que venían así caminando. Vamos a apoyar a los que van a sacarnos para que no entraran. Pero... ¿Has sabido que se robaron un dulce siquiera? No. ¿Alguna persona en un puesto se vio perjudicado porque los saqueadores? No, más hace el comentario es que sí lo van, pero no sabemos la misma. No sabía. Ahorita, en la noche que acabó. Bueno, no sé si pasó aquí. Que corrió un mundo de gente para allá. ¿Pasó aquí? ¿Que nos dejan probador? No, más bien sucedió lo mismo de la tarde corriendo. Lo más corredero, ajá. ¿Pero vio a alguien haciendo algo? No, es que nomás dicen que hay en la entrada, pero no sabemos. Pero, pues nada, pues, ¿no? Paralea, déjenme ir. Muchas gracias. Gracias, gracias.